Hola, sí, hola, sí, hola, sí. Estamos a punto de empezar esta bonita transmisión desde esta plataforma virtual de estudio de grabaciones Andina Producciones. Juancito Cáceres, ¿cómo estamos? Juan Giche, ¿cómo está? El micrófono, por favor, prueba. Hola, hola, probando micro, uno, dos, saliendo, saliendo. Un abrazo fraterno, pues, en este momento desde Lima, Perú, desde los estudios de Perú, Andina, Andina Producciones, a todos los padres antabambinos, a todos los padres de los, todos los distritos de la provincia de Antabamba, antabambinos, y por qué no decir a todos los padres del Perú. Queremos en este momento anunciar nuestro agradecimiento al apoyo incondicional de la municipalidad, el desprendimiento del alcalde, el señor, el señor Ronald Mendoza y regidores, por tal merecido homenaje a nuestro padre antabambino a nivel provincial, y creo yo, este, mi querido Ludín, que es un desprendimiento de personas como el alcalde Ronald Mendoza, se desprenden pues en un poco homenajear, no solamente a lo que es, de repente, lo que son las actuaciones o las fiestas costumbristas, sino al valor de un padre que en vida debemos darle, y el padre antabambino, el comunero, el profesor, el minero artesanal, el todo es, el comunero, el padre en sí, distrital y provincial antabambino, se merece, creo yo, un mejor homenaje que esto, pero acá estamos dándole, y de una u otra manera, poder satisfacer, pues, con un pequeño homenaje a nuestro padre antabambino. Eso sí, Juanito Cáceres, por supuesto, permítame saludar a todo nuestro público virtual esta tarde presentes, para dar homenaje a todos los papitos, a todos los papás de esa hermosa tierra de Apurí, Bajcusco, por supuesto, de la gran región de la Macrosur, por supuesto, Juanito, y esta tarde, el abrazo para todos y cada uno de ustedes, Guauge Chaycún. Así es, mi hermano Luín, también queremos presentarle a nuestro hermano Chumbivilcano, José Chaua, un saludo, hermano, para todos. Gracias, mi hermano Juancito, igual Luín, por primera vez, el gusto es estar compartiendo nuestra música andina, y también pues saludarle a todos los padres que están en sintonía, seguramente, en estos momentos, viéndonos, y desde aquí, nuestro cordial saludo, a nombre del grupo de Juan Cáceres. Eso sí, paparito, Juancito. Y arrancamos para todos los padres antabambinos con un tema bien representativo, antabambino, que dice Antachito, y vamos. ¡Vamos, Juancito! ¡Vamos, Juancito! ¡Vamos, Juancito! ¡Vamos, Juancito! Antacito, y antacito, y antabambino, más solero. Antacito, y antabambino, más solero. Antacito, y antabambino, más solero. Antacito, y 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 ant ¡Vamos! 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 Torerito por tradición, bronquerito por estirpe Torerito por tradición, bronquerito por estirpe Por tu sangre, por tu historia, eres un orgullón de lo tu para Por tu sangre, por tu historia, eres un orgullón de lo tu para No me preguntes de dónde soy, han trabado a mí no de corazón Ni me preguntes dónde queda, carajo soy aturimeño ¡Vamos Juancito! No me preguntes de dónde soy, han trabado a mí no de corazón Ni me preguntes dónde queda, carajo soy aturimeño ¡Venile! ¡Venile! Y a todos también aquellos ciudadanos, aquellos hermanos que se encuentran fuera de nuestro Perú En el extranjero a veces nos vamos por distintas razones A todos ellos también, nuestro saludo como padres, a esos padres antambinos A esos padres sabaininos, en especial a los padres sabaininos Al padre espinocino, al padre pachaconeño Eso, Juacito Al padre totorino, y al padre huaquiriquino, y al padre chumilcano Por supuesto Y vamos pues con un temita que justamente trata pues sobre la situación de todos nosotros Que nos vamos fuera de Perú y estamos por distintos lugares Como sabes tú, Ludin Así, Juanito A veces nos vamos pues, hermano, y estamos en eso, ¿no? Por supuesto, Juanito, permítame saludar, hermanito A todos los padres de Pachaconas, hermanito Ayahuay De los siete distritos de nuestro gran Antabamba Guaujichay Y el homenaje para ustedes Y vamos para todos esos hermanos que se han ido de la capital Y se encuentran lejos Este tema de Los Elegantes Con mucho cariño Y el homenaje para ustedes Desterrado me encuentro lejos de mi tierra Desterrado me encuentro lejos de mi pueblo Tratando de olvidar penas y sufrimiento Cantando a los padres de mi linda guitarra De mi linda guitarra Ingrato es mi vida en tierras extrañas Ingrato es mi vida en tierras extrañas Añoro y suro por mi mala suerte Pensando en el lugar donde yo he nacido Donde yo he nacido Eso sí para todos los padres de mi querido Antabamba ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Con cariño! Ingrato es mi vida en tierras extrañas Ingrato es mi vida en tierras extrañas Ingrato es mi vida en tierras extrañas Pensando en tierras extrañas Pensando en el lugar donde yo he nacido Donde yo he nacido A orillas de mi vida en tierras extrañas A orillas del río hay una parihuana Que sufre y canta por su mala suerte A saber que vive en tierras lejanas En tierras lejanas Guapo, jovenazo, vayas donde vayas Llevas en tu pecho amor y consuelo Cholito peruano, vayas donde vayas Llevas en tu pecho a nuestra bandera Ay, 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 Juanito Caracho, hermoso tema definitivamente Casi me hace llevar, Juanito Definitivamente, quien nos recuerda Con estos hermosos temas Definitivamente, temas bravios De esa hermosa tierra De Antabamba a Purimax Por supuesto, felices Contentos, pues, Juanito De compartir Hoy día, musicalmente, por supuesto Con el único propósito De saludar a todos los papitos De nuestra región de Apurimax ¿Por qué lo decir? De esa hermosa región Del Cusco Imperial Juancito Cáceres Así es, hermano Te damos acá, pues Desde Estudio Andina Desde Lima, Perú Tratando de poder dar, pues, todo lo nuestro Todo nuestro repertorio musical A quienes son la fuerza motriz De nuestro aspecto De nuestra producción económica De nuestra cultura Y de nuestra representación antabambina Me refiero al padre Quien vela por su familia Quien es la persona Que de día y de noche Se faja por su familia Por sus hijos Por su pueblo A ese padre A ese padre bravío Mi gran respeto Y admiración Y sigamos con la fuerza Contundente Para seguir adelante Nuestros pueblos olvidados Para todos ellos En gratitud A nuestros hermanos Que gracias a ellos Estamos en la Municipalidad Distrital de Sabaino Quien se puede ser desprendido Y agradecemos Al alcalde En la persona del señor Ronald Mendoza Y regidores Para todos ellos Con todo cariño Estamos desde ya Festejando el Día del Padre Con esta música variada Así es Juanito Se viene también Otro éxito musical De Juan Cáceres Con el mejor cariño Pues para todos Nuestros amigos De la gran región De Apurímac Especial Para nuestros amigos De Sabaino Por supuesto Agradecer a su alcalde Por supuesto Por esta oportunidad A Juancito Cáceres Vamos pues Con el siguiente temita A ver Vamos con Un temita De nuestro Ya conocido Aspecto cultural Justamente Habían sacado este tema Para La representación De nuestro padre ¿No? El tema se llama Ese es mi viejo Una grabación Que hicimos Ya hace Un par de años Atrás Y con todo cariño Lo hacemos En homenaje A los padres En especial A mi padre Arturo Cáceres Escobar Padre mío Un abrazo grande Tú eres pues El El Único Digamos La persona Primera Que trajo Pues las Las fiestas hípicas A nuestro pueblo En estas En estas circunstancias Yo creo que eres Reconocido por toda la afición Te lo han dicho Y te lo digo yo Como hijo Y para ti Esta canción Te he dedicado Padre Y te la sigo Cantando con todo cariño Te he dedicado O al ventarrón Y los hechos De aquella espuna Es bravía Se divisa Un jinete Galopando En su vallón En las corridas Y caderas Admirado Y querido Y como niño Yo aclamaba Ese es mi viejo Mi querido Viejo Tocando su mandolina Cual embrujón De los andes Chalaneador Y jinete Porero Corazón Bravillo Profesor De muchos Hombres Forjador De grandes Batallas Fuiste mi profe El temido Ese es mi viejo Mi querido Viejo Con el mayor cariño Para nuestro Antabamba Machajonas Pollibamba Sabaino Guaquirca Doctor Orfeza Para todos ustedes Arturo Padre Querido Soy tu hijo Quien te canta Aunque diga Lo que diga Aclamado Por tu afición Te acuerdas En tu tanta cara Toreaste Al visito Urr Cien por ciento Y pico Ese es mi viejo Mi querido Viejo La prisión Tenemos El deber De convirtarte Costumbre Es bravía Vivirás Eternamente Eso sí La prisión Tenemos El deber De confirmarte Costumbre Es bravía Vivirás Eternamente Vamos Costumbre Ese es mi viejo Mi querido Viejo Una expresión Bravía Que representa Pues Todo el estatus Hípico Todo el estatus De un aficionado Antambino Torero Chalaneador Jinete Y en sí pues Hermano Creo que Ludin Hay bastantes padres Que se identifican Con esas tradiciones Y es importante Recalcar Porque tú sabes Santa Bamba Tiene Hermosas costumbres En todos los distritos En Pachaconas En Zabaino En todos los distritos Juan Isponesa Medrano O Aquir Catotora Son pueblos Bravíos Netamente Y nosotros Tenemos la afición Así es Juanito Tú lo has dicho Definitivamente Saludar pues A toda la afición A Budimey A toda la afición En este caso A la afición Antabambina Por supuesto Juanito Con esos Hermosos temas Bravíos temas Del recuerdo Por supuesto En la voz Inconfundible De Juanito Cáceres Por supuesto Y es su mandolina Pues definitivamente La única De la región De Apurima Por supuesto Juanito Cáceres Bueno Venimos Cantando A toda la afición En este caso Vamos a tocar Y cantar un tema Dedicado pues A un emblemático De la música Bravía Del cual Yo soy Uno de sus Hinchas Nada más Y nada menos Estamos hablando De Pancho Gómez Negrón Panchito Gómez Negrón Para él Con todas las letras Y el cariño Y la pluma De Juan Cáceres Un tema dedicado Que dice Encantos del Corilazo Ay, ay, ay Para ti Chumbi Vilcas Dicen que Dicen que Pina Un Corilazo Entre Guaya y Chumbi Vilcaso Entre Guaya y Chumbi Vilcaso Dicen que su nombre Queda encantando Entre Guaya y Chumbi Vilcano Dicen que su nombre Queda estampado Entre Roca y Alec Chumbi Vilcaso Los cuatro chalajes Van delinchando Como si alguien Los arreara Los toros matreros Están mugiendo Como si alguien Los espantara El cóndor al tiempo Bate sus alas En señal de duelo Y de tristeza El cóndor al tiempo Bate sus alas En señal de duelo Y de tristeza Vamos Juanito El cóndor al tiempo Bate sus alas Pancho, Panchito, Gómez, Negrón Amo de charango y vida bohemia Pancho, Panchito, Gómez, Negrón Amo de charango y vida bohemia Con tus hermosas jarahuatanas Tu libio y tu lazo, tu roncadora Son impresiones tradicionales Del bravillo, cholo, chumbi, virca ¡Rico el panito! Saza, Iguama, Patamanta Anapotro, Guajamucha Corilazo, Tayo y Arispa Pancho, Gómez, Tayo y Arispa Saza, Iguama, Patamanta Anapotro, Guajamucha Corilazo, Tayo y Arispa Pancho, Gómez, Tayo y Arispa ¡Ramón! Encantos del Corilazo Ese es un tema Que este humilde servidor compuso y puso la pluma Para un grande de la música bravía Panchito, Gómez, Negrón Desde ya, saludando pues A nombre de la Municipalidad Distrital de Sabaino A todos los padres santabambinos De la tierra bravía de Antabamba A todos los padres de los distritos De Sabaino, Pachaconas Guaquirca, Juan de Espinosa Medrano y Totora Oropesa Para todos esos distritos y para todos esos padres bravíos, valientes y ejemplares Van nuestras canciones Y van para que todos, todos los padres tengan presente hoy día Pues Juanito, aprovechar de saludar también a mi papito que está en el cielo A Leopoldo o a Maní Villana En su día el abrazo musical hasta el cielo para ti Viejo lindo y también quiero saludar pues en esa tierra primaveral Juancito Cáceres A un hombre que ama la música Que se identifica plenamente Me refiero nada más y nada menos Al Magister, Egberto, a Maní Sánchez Para ti el abrazo en tu día O a Ojechay Con cariño Con cariño ¿Dónde te has ido, gaviota? ¿Qué te ha pasado, gaviota? ¿Dónde te has ido, gaviota? ¿Qué te ha pasado, gaviota? Allá me ganó lugares para tratar de olvidarme Allá me ganó lugares lejanos para tratar de olvidarme En tu aventura, gaviota, ¿qué has ganado, gaviota? En tu aventura, gaviota, ¿qué has ganado, gaviota? Solo pesares, pesares en esta vida amarga Solo pesares, pesares en esta vida amarga Al puro estilo, tanta bamba, querido Machado En tu aventura, gaviota, ¿qué has ganado, gaviota? En tu aventura, gaviota, ¿qué has ganado, gaviota? Solo pesares, pesares en esta vida amarga Solo pesares, pesares en esta vida amarga Tus lindos ojos, gaviota, están llorando, gaviota Tus lindos ojos, gaviota, están llorando, gaviota Cuánto quisieras dejarme y tu corazón no puede Cuánto quisieras dejarme y tu corazón no puede Volverás de nuevo a tu nido Volverás de nuevo a tu nido Volverás de nuevo a tu nido Porque tú no puedes olvidar lo mío Porque tú no puedes olvidar lo mío Volverás de nuevo a tu nido Vamos a hacer Ay, 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 Juancito Cáceres Hermosos temas del recuerdo Volverás de nuevo a tu nido Volverás de nuevo a tu nido Porque no podrás olvidar lo nuestro Dice la canción Por supuesto, temas bravios Por supuesto, Juancito Estamos a saludar Estamos para saludar esta tarde A todos los papitos De nuestra gran región de Apurímac Por supuesto También quiero saludar esta tarde Al profesor Amadeo Amané Castañeda Para ti El abrazo en tu día Maestro Pachaconeño A ver, un ratito Nos vamos a trasladar a todos Nuestros amigos que están en sintonía A ver A nuestro amigo Ember Bustinza A nuestro amigo Justo Basilio Que están también mirando A Jefferson Saludos al Galpón de la Merced Aficionado de Gallos A Jaime Osorio Tambobambino Saludos cordiales Mi gran amigo Antachito Acá estamos hermano Bueno, a nuestro hermano Javier Neymar Sedano A Rosil Pérez Buen día También le vamos a hacer un saludo cordial Para su padre Rosas Pérez A Juvenal Trupa Guayiani Un saludo para su papá Gregorio Trupa Ernesto Cáceres Aprovechar esta oportunidad Para hacer llegar mis saludos En este día al padre Y a todos los padres del Perú En especial a mi querido padre Arturo Cáceres Escobar En la provincia de Antabamba Bueno, son saludos pues De todos nuestros hermanos Que están conectándose De a poco En esta pequeña ceremonia Que le hacemos con todo cariño A nuestros hermanos Padres Antabandinos Adelante Ok Juancito Ok Juancito Por supuesto De esta manera Estamos saludando A todos los padres Del Perú En este caso en especial Al padre Al padre Al padre Saba y Nino Al padre Con lo nuestro Y creo que es importante Revalorar también Nuestros temas compuestos ¿No? Porque es importante eso Así es Juancito Cáceres Por supuesto Estos temas pues Definitivamente inéditos De la composición Del gran Maestro Juancito Cáceres por supuesto El único en su género Maestro Que tenemos Guauquich ahí A ver, a ver, a ver Yo soy Antabandino De la tierra Brauda Si señores Cholo Apurimeño Yo soy Chancas Si señores Montado en mi caballo Con mi roncadora Con chito rojo En mano Entro al toro matre Montado en mi caballo Con mi roncadora Con mi roncadora Ponchito rojo En mano Entro al toro matre Como buena Como buena Poris Meño Solo frente al toro Si señores Como buena Poris Meño Si señores Como buen cholo Chancayo Con mi roncadora 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 Con mi roncador En el lloncadora Con mi roncadora Con mi roncadora Sangre brava de mi padre llevo en mis venas Siempre retando a la muerte juego con mi destino ¿Cómo me voy a acordarme de mi gran gallana? Sí, señores ¿Cómo me voy a acordarme de grandes toreros? Sí, señores Juan Acho el Jaito, Wilber el Chabanillo Nico Castillo, el Cabo, Sergio el Matado Juan Acho el Jaito, Wilber el Chabanillo Nico Castillo, el Cabo, Sergio el Matado Juan Acho el Jaito, Wilber el Chabanillo, el Cabo, Sergio el Matado Juan Acho el Jaito, Wilber el Chabanillo, el Cabo, Sergio el Matado Andale toro, que se muere el marido de las guapas Bueno, bueno, seguimos pues en este gran y trascendental e histórico día para el día del Padre Antamino queremos saludarlos, queremos de una u otra manera estar con ellos en esta pequeña tarde desde ya recordándoles y alegrando los corazones con este pequeño homenaje que lo estamos haciendo de todo corazón para todos los Padres Antaminos para el Padre Sabainino para el Padre Pachaconeño Espinocino y Totorino ¿Algo más? Ah, sí, Juanito, por supuesto, estamos en el mes junial por supuesto, fecha pues muy importante en este mes se celebra muchos acontecimientos fechas importantísimas como tal es el día de la canción andina hace poquito fue, también por supuesto el mes de papá también lógico, el mes jubilar de la gran ciudad imperial del Cusco, por supuesto, y también Juancito ya se viene de Pelafista mayor de Pachaconas de Balito con su patrón San Juan Bautista de Pachaconas para ustedes el homenaje el abrazo a mis hermanos Pachaconeños Juancito Cáceres Eso sí Vámonos hasta la tierra en Talamba Salero o a Kirga Música Durán huerta Ocheinanta Guaizao chau agaia musea Música Izariripo Nai Pachu Izariru Ani Pachu Izariru Ani Pachu Música Mala huero Guaizao Cha Su pintatza mi huangima Un abrazo en Piñanispa Todos presumen coditos que estoy alegre cantando Nadie sabe lo que siento dentro de mi pensamiento Dentro de mi pensamiento Que triste tengo el pecho, mi hermana mal amargo Parece que eran mis penas, mi muerte pronosticado Mi muerte pronosticado Anillo chosca y mamma que quiepe Soteja chosca y mamma que quiepe Tutará con chabalado y quiepe Tutará con chabalado y quiepe Anillo chosca y mamma que quiepe Soteja chosca y mamma que quiepe Tutará con chabalado y quiepe Tutará con chabalado y quiepe Bueno, bueno, seguimos, seguimos en esta oportunidad Con temas netamente bravios, altoandinos alternando Música de Juan Cáceres y Panchito Gómez Negrón Y los elegantes coreos Por supuesto, Juancito Cáceres Y con este tema, Juancito, permítame saludar A todos nuestros hermanos de esa tierra bravía de Chumbivilcas Querido, también ya estamos a punto de festejar su aniversario Por supuesto, el 21 de junio Cómo no recordar ese viaje por Chumbivilcas Pues, Josecito, y acá a propósito para mí Estamos, pues, que te digo, acompañados De un jovenlazo, de un Chumbivilcano Por supuesto, como tiene que ser Y para ustedes, el abrazo fraterno Hermanos Chumbivilcanos En especial de esa bendita tierra De Santo Tomás Querido Juancito Cáceres Y vámonos por las correas tradicionales Aja, a toro, y dice Música Ay, ay, ay A cuchu, a el que te turuta, su tiramos A cuchu, a el que te turuta, su tiramos Cántalo que me anocas de España Cantalo que me anocas de España ¡Gracias! ¡Vamos, Torero! ¡Vamos, Antachito! ¡Ay, ay! Con cariño para todos los padres del Iberio Otavanda Caballito, baño, párate sin miedo Caballito, baño, párate sin miedo Vamos a torear ese toro matrero Vamos a torear ese toro bravo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! TORITO MATERO CURRITA CON CAÇA CUNACHE MUNA Y MAMURA BA NAIQUITA LA JAYA TORUCHE COMBITA CON CAÇA CUNACHE MUNA Y MAMURA BA NAIQUITA VAMOS CUASI CON CAÇA VAMOS CUASI CON CAÇA VAMOS CUASI CON CAÇA BLANCA PALOMITA DE LUNDIOS BENISLO BLANCA PALOMITA DE LARGA DISTANCIA BA NAIQUITA DE LARGA DISTANCIA BA NAIQUITA BA NAIQUITA DE LARGA DISTANCIA BA NAIQUITA BA NAIQUITA VAMOS UN TACHITO BUENCITO CÁCERES CON LAS RUTAS DE CHUMBIVIRGAS Y HABIADI QUERIDO BA NAIQUITA Haciendo la prueba, manas a ti nicho Haciendo la prueba, manas a ti nicho Guajar más y taja, y aquí es más y taja Chao, pintuta, llapa, huelpa, guajay, llapa Cigarrota, pintay, amamos ni chispa Y aquí está muñe, amamos ni chispa Amamos ni chispa Cigarrota, pintay, amamos ni chispa Y aquí está muñe, amamos ni chispa Amamos ni chispa Qué hermoso Juancito, carajo Casi me haces llorar, Juanito Cáceres ¿Qué pasa, guajay? Tranquilo, tranquilo, hermanito Definitivamente esta tarde pues estamos súper emocionados Porque estamos en el día del pare, definitivamente de esta manera nosotros también Nos estamos festejando Juancito Ludin y nuestro gran amigo Josécito El chumbi vilgano por supuesto Y con el mayor cariño para todos y cada uno de ustedes Papitos de esa hermosa región de Miapurima querido Y también para nuestros hermanos del Cusco Imperial Para nuestros amigos de Arequipa, Tacna Para todos ustedes, Juan Jigona Juancito Bueno, es hora de rememorar a nuestro gran mandolinista De conjunto Pancho Gómez de Grado Quien fuera el amigo de mi padre de su promoción José Villena Castro Quien pues se fue Uno de los pioneres de la mandolina chumbi vilcana En un estilo muy elegante, por supuesto José Villena Castro Que te encuentras en lo alto Permítame saludarte hermano Con este, uno de tus temas Un toque que voy a tratar de hacerlo como tú El tema se llama Marinera chumbi vilcana Ay, 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 Juanito Cacharitza y turuta surteza Cacharitza y turuta surteza Chumbi vilcana Chumbi vilcana Gustavo hace surteza Chumbi vilcana Gustavo hace surteza No hay mayor satisfacción para mí No hay mayor satisfacción para mí De ver los toros bravos en la plaza Chumbi vilcana De ver los toros bravos en la plaza Chumbi vilcana 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 Donito Matrero de una corrida No me anuncies mi mala suerte No me anuncies mi mala suerte Si me anuncies mi mala suerte Si me anuncies mi mala suerte Salga a la plaza y lucharemos Salga a la plaza y lucharemos Salga a la plaza y lucharemos Chumbi Vilcano por supuesto Respetando la autoría Pues por supuesto con este tema El saludo para nuestros amigos De Chumbi Vilcas definitiva Que tenemos grandes amigos En las rutas del Cusco Imperial Juancito por supuesto Y en la voz magistral de Juancito Cáceres Pues el único definitivamente Canta y toca que hará hecho Mi respeto Juancito Adelanto Juan Bueno seguimos en este Pupurrí de Guaynos Saludando pues a nuestros hermanos Que todavía están conectándose recién De repente Hermanos santabambinos Y agradeciendo desde allá Como siempre a nuestros hermanos Gracias a la municipalidad De Distrito de Sabayno En la persona de Del alcalde Ronald Mendoza Estamos por acá presentes Y también estamos Saludando a nuestro hermano Percy Paco Juárez Dice hola buenas tardes Un saludito por Jaquira Jaquira Perú Y a Carlos Valencia Espinosa Bien hay profe gracias Por arreglar la tarde Por este día tan especial A Pablo Javián Guillén En nuestros saludos cordiales Desde Chorrillos Ahí nos sintonizan también hermano Claro que sí A Egberto Amaní Ah, Egbertito está papi A ver, a ver Dile Qué bonita música Muy peculiar en la voz Y estilo Juanito y Ludín Asimismo saludar A profesor Braulio Valderrama Centeno Por este día tan especial Día del padre de Sabayno Querido toda Querido toda la vida Dice, ¿no? Por este día tan trascendencial Día del padre de Sabayno Querido Por supuesto, Juancito Tenemos más saluditos Esta tarde Definitivamente También tenemos que saludar A todo nuestro público Virtual Está con nosotros Juvenal Tupa Guayani Dice un saludo Para mi papá Gregorio Taipe Por Chamaca Chumbivilca Por supuesto El abrazo para todos Ustedes también Que está con nosotros Ernesto Cáceres Aprovechar esta oportunidad Para hacer llegar Mis saludos En este día del padre A todos los padres Del Perú En especial A mi querido padre Arturo Cáceres Escobar En la provincia de Antabamba Así es Juanito Claro que sí También está Isaías Tauri Guamari Hola amigos Saludos para Libi Taca Chumbivilcas Para ustedes El saludo Guay De parte de vuestros amigos Antabambinos Pacha con ellos Por supuesto Ahí, ahí, ahí Juancito Que se ven En el barbito Poco a poquito Vamos saludando A nuestros amigos También Cosmecito López Está viendo Se está matriculando Esta tarde Definitivamente Guay Blanca palomita Ya no me has venido De larga distancia Guajame De la 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 Oruna hua hua pasca, la quichilla y nispa Oruna suri pasca, la quichilla y nispa Llora, llora, guitarrita, no seas cobardes en su puerta Llora, llora, guitarrita, no seas cobardes en su puerta Ella sabe cómo duermen las ilusiones pasadas Ella sabe cómo duermen las ilusiones pasadas Si yo vengo a cantarte, luce el bueno de mi vida Si yo vengo a cantarte, luce el bueno de mi vida Y yo no lo hago por borracho, si no es porque yo te quiero Y yo no lo hago por borracho, si no es porque yo te quiero Vamos con esa bandolina, cualcito Cáceres Con las rutas de Diabeabe, chume mergas querido Desde lejos he venido solamente por quererte Desde lejos he venido solamente por quererte Embriagado por las penas de esta vida tan amarga Embriagado por las penas de esta vida tan amarga A mí no me gusta hija de familia Pero si me gusta ser enamorado, ser enamorado De querer quisiera a las más bonitas Pero yo en casarme ni Dios lo permita Y bueno, bueno, saludando, saludando a nuestros hermanos santabambinos Saludando a toda la colonia sabainina, a toda la colonia espinocina Pronto, pronto mejores canciones para la provincia No te digo para el distrito de Espinosa Medrano Hay un temita que se llama Cabalgata espinocina, ¿no? Y un saludo para Justo Sosa Casaberde que está en sintonía Un abrazo por el día del Padre Señor Justo Sosa Saludos a todos los oaquirquinos también A Nick Villegas que está también viéndonos A Solita Medina Feliz día del Padre Ludin Guamaní dice Sánchez Gracias, gracias, gracias Que nos pase bonito El abrazo para todos ustedes Claro que así de esta manera Bajigún estamos dando el homenaje a todos los papitos De esa gran región de Apurímac Cusco Imperial, por supuesto Ay, 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 que también llegó el público Por supuesto No solamente virtual, sino presencial Para Pachancito, querido Toda la vida, lógico Nuestro público nos reclama para Pachaconas Lo dice Juancito Dice que nos está saludando para Pachaconas, mi hermano No, no, estamos saludando Para todos los pachaconeños Para todas las pachaconeñas hermosas Eso, para todas las yanayawis, por supuesto Esta tarde, nuestro saludo Por supuesto, estamos acá juntamente También con un chumbivilcano Pues saluda a mi tierra, hermano Para Chumbivilcas, Libitaca, Atajmarca Belili, Quiñota, por supuesto Para esas hermosas tierras Estamos inspirados, Josecito Esta tarde, por supuesto Porque es Día del Padre, por supuesto Juancito Cáceres Que tenemos, mi hermano También saludo para Sonita Villegas Raimi está con nosotros También para Florentino Quince, pero dice, por supuesto Claro que sí Juancito ¿Qué viene, papalindo? Juancito Cáceres Vamos con temas bravios Y seguimos con Una Punita Hay una Pumbita Desolada y fría Este había sido el paraje Este había sido el perruño Donde yo he nacido Este había sido el paraje Este había sido el perruño Donde yo he nacido Aquellos picachos cubiertos de nieve Aquellos picachos cubiertos de nieve Son los que me acompañaron Son los que me ayudaron En reír y llorar Son los que me acompañaron Son los que me ayudaron En reír y llorar Eso, Juancito Cáceres Por nuestra tierra Venga, vamos Ay, me grande grita Vengo a despedirme Ay, me grande grita Vengo a despedirme Traendo como recuerdo Llevando como testigo Mi fiel corazón Traendo como recuerdo Llevando como testigo Mi fiel corazón No llores, no sufras Ay, mi palomita Pronto, muy pronto Estaremos juntos No llores, no sufras Ay, mi palomita Pronto, muy pronto Estaremos juntos Con todo cariño Para el Padre Antalmino Seguimos Seguimos en esta Pequeña velada En esta pequeña tertulia musical En especial Para todos los Padres Sabaininos A nombre de Quien es el Alcalde Ronald Mendoza Y toda la región De regidores Que se nos ha permitido En esta oportunidad Confiar en nosotros Para esta Tarea de poder Saludarlos A todos los Padres Santalminos Por su representación Por su Primordial Importancia En el desarrollo De los pueblos El Padre El comunero El Padre Minero El Padre Ganadero Agricultor Todos somos padres Que luchamos Por nuestra familia Por nuestros hijos Y por nuestro bienestar De nuestro Perú Y nuestros pueblos andinos Para todos ustedes Seguimos en esta oportunidad A ver Ludin Algunos saluditos Claro que si Juancito Cáceres Del Perú Por supuesto Esta tarde Estamos pues Gracias a la fineza De nuestro alcalde De ese hermoso distrito De Sabaino Por supuesto El saludo El abrazo musical Para todos nuestros amigos De esa hermosa tierra De Sabaino Joaquirca Bollivamba Totora Orpesa Pachaconas Ayahuaycito Por supuesto Para todos ellos El abrazo esta tarde Para todos los Padres Del Perú Juancito Cáceres Ay, ay Seguimos, seguimos, seguimos Chaira Chaira Eso sí Vámonos Caballito Y mala cara Mala suerte Ya me has tenido Caballito Y mala cara Mala suerte Ya me has tenido Dueño Chayqui Preso Canacama Piramaira Si hay un suquín Dueño Chayqui Preso Canacama Piramaira Si hay un suquín Mala suerte Mala suerte Rocadora Mala suerte Mala suerte Que más destino Habías tenido Dueño Chayqui Guayora Potija Piramaira Si hay un suquín Mala suerte Dueño Chayqui Guayora Potija Piramaira Si hay un suquín Amo, cosito Y con loboza Los padres de Zumbivirgas Las Zumbivircanas Ay, ay, ay Desde mi tierra Chumivircas Prisionero Me han traído Desde mi tierra Chumivircas Prisionero Me han traído Por la orden De la justicia A la cárcel De Almurena Por la orden De la justicia A la cárcel De Almurena Que me lleve Que me lleve Prisionero Que me lleve Que me lleve Prisionero A la cárcel De tu pecho Prisionero A la cárcel A la cárcel De tu pecho Prisionero 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 A la cárcel De tu pecho Ay, 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 ay Juancito Cáceres Por supuesto Como no Esta tarde Definitivamente Agradecer Por supuesto A nuestro gerente De la sala De producciones Andina Por supuesto Nuestro gran amigo Michelito Por supuesto De tiempito Estoy recordando Esta hermosa Sala Definitivamente Para ti El abrazo También Futuro padre No, Juancito Oye, es padre Michelito Allá futuro Futuro hermanito Padre, no Para ti El abrazo Michelito En tu día Pues hermanito Gracias Gracias Y gracias Por supuesto Juanito Cáceres Bueno Bueno En esta En esta oportunidad Andina Producciones Por supuesto Vamos a pasar Un poco A lo que son Los toriles De nuestro pueblo Hermano Torilito No puede faltar Para la tierra También Juancito Así es hermano Y que menos Pues Cantando nuestros Temas propios ¿No? En este caso Saqué un tema Que se llama Lo vamos a estrenar El arriesgado Ay, ay, ay Este tema Para todos Los hermanos De Sabaino De la parte Guay, guay, guay Oguay, guay Oguay, guay Oguay Para Pachacora Lógicamente ¿No? Para Para Espinosa Medrano Y Totora Y Guaquilca Este toril Que se dice El arriesgado Torilito Lógico Para Pachancito Querido Claro Claro que sí Este torilito Para la familia Peñazuel Nos dice Nuestro público Presencial Definitivamente También lógico Ay, ay, ay Para ustedes Con el mayor Cariño Juancito Juancito Caceres Ay, ay, ay Jala, 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 jala Chuta, chuta, chuta Ay, 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 ay Pachaconeña Ay, ay, ay Eso, Pichelito Eso, Juanito Gavilancho Gavilancho Pida y Pico Nubida y Pí Arriesgado Pida y Pí Subida y Pí Manasa y Cata Toro Yuriguán El arriesgado Siempre bien valiente Sí, eso, sí Para ti Canta, bombeno Jala, 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 jala Chuta, ay, pachaconeño Canta, bombeno Guancarino Chirichayastakrimu Sagratakita Guacaguagra Guacamu Yahuartakita Toro 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 Yurximun Toro Mascaparin El arriesgado Siempre bien valiente Música Yana, turoso Yana, turoso Chau Pi, plazate Guarma, yana Yuacamu Rue, bu, patate Poca, puncho Yuant Hay, po, yuchan El arriesgado Siempre bien valiente Arriesgado Arriesgado me dice Cholo guapo me llama Arriesgado me dice Cholo guapo me llama Anta, bambino Siempre arriesgado Apurimeño Siempre bien valiente Eso sí Juancito Gracias Oye este tema Nos vamos a tanta ambas Fue aquí Rica querido Música 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 El arriesgado Con todo cariño Pa' todos los arriesgados Padres arriesgados Toreros arriesgados Arreadores de ganado Arriesgados Hasta para tener Hasta para tener Una mujer bonita Hay que ser arriesgado Hermano Lógico Juancito Así como dice Nuestro gran amigo Michelito Por supuesto El gerente De producciones Andina Por supuesto Para ti esta tarde El saludo Guaujiche ¿Veis Que es padre De Josecito Padre Futuro Futuro Así es Así es Tiene una Uno De todas maneras Ya se salvó Se salvó El hombre Así es Josécito Esta tarde Definitivamente Saludar A todos Los padres De la región De Apurímac Por supuesto A todos Nuestros De Totora Orpesa Por supuesto Y nuestros Grandes amigos De Chumbivilcas Y no podemos Dejar de saludar Nuestros grandes amigos Mi hermano De allá De la ciudad Blanca De Arequipa ¿Cuántos amigos Tenemos En Tajna Y Canasca Todo el Perú Definitivamente Juancito Cáceres del Perú Y vámonos Con otro Torincito O hay un saludito A ver Por supuesto Nuestro público Nos pega Si no Marillito Tenemos José Alberto Joya Chacnama Nos dice Que buena música Saludos Desde Arequipa Itabé Por supuesto Javiercito Neymar Sedano Teipe También Un saludo Para nuestro Gran amigo Jesús Sedano Pérez Allá por Juan Cabelica Nos dice También tenemos Público Juan Cabelicano Por supuesto Pablo Fabián Guillén Narváez Saludos cordiales A todos los padres Ata bambinos Que buena Juancito Cáceres Por supuesto Justo Sosa Casa Verde También nos dice Saludos a todos Los huaquirquinos Residentes de Arequipa Por el Día del Padre Un abrazo Para todos los apurimeños Juancito Cáceres Bueno salimos saludando Un saludo muy grande Para todos los padres En especial A mi tío Que está en el Cusco Purificación Muy amargués También un abrazo Grande A mi tío Miguel Miguel Mendoza Que se encuentra Acá en Lima Y a todos mis tío Y a todos mis tío Un abrazo especial A mi amigo Aníbal Soria Y a todos ellos Pues A nuestro hermano De Arequipa Y tantos hermanos En Arequipa Que están También a todos ellos No me acuerdo mucho Pero para todos ustedes Seguimos este nuevo Torilcito Que se llama Toro Baile Vamos así Toro Baile Ni Huatimi Puka puncho Yujamuni Toro Baile Ni Huatimi Puka puncho Yujamuni Finya Toro Cha Fawamui Finya Huaca Chaluximu Finya Toro Cha Fawamui Finya Huaca Chaluximu Ay 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 Antachi Tu sangre Viva Ya no Ves Pongas Tu Suerte Antachi Tu sangre Viva Ya no Ves Pongas Tu Suerte Acá Guagra Punta Champi Chor Chay Aguampu Yanqui Acá Guagra Punta Champi Guay Chay Aguampu Yanqui Choril Choril Chorilitos Para nuestra tierra de Afurema Chorilitos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Con todo cariño, son temas nuevos de nuestra composición y estamos tratando de que también salgan adelante porque los temas son como nuestros hijos, hermano, hay que elevar al conocimiento. Son temas inéditos, por supuesto, de la composición del maestro, del único, Juancito Cáceres. Él es, pues, santabambino de corazón, abjecha y garacho, esta tarde, dándole homenaje a todos los padres del Perú en su día. ¡Suscríbete al canal! 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 Ay, ay, guar, maya, na, chai, fa, lunar en la cara, anquita redonda, lunar en la cara, anquita redonda. Salud, 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 nuestro público virtual, los cerrajes de mi caballo, dejan huellas en el camino. Así lo mismo, el antacho, deja huellas en tu vida. Eso sí, pues sí. ¡Gracias! ¡Eso, marcito que haces! ¡Nos vamos hasta Tabamba! Música Ay, 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 y nos vamos al 24 de junio, a mi pachanguerido Música Ay, 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 ay ¡Suscríbete al canal! 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 La cinta morada no pierde el color La cinta morada no pierde el color Así yo contigo no pierdo el amor Así yo contigo no pierdo el amor Tratas conmigo, tratas con otro Tratas conmigo, tratas con otro ¿Por qué no tratas solo conmigo? ¿Por qué no tratas solo conmigo? Tratas conmigo, tratas con otro Tratas conmigo, tratas con otro ¿Por qué no tratas solo conmigo? ¿Por qué no tratas solo conmigo? ¡Purrr! ¡Eso, falsito, caseré! La gona de tres colores Gaviotita de mi vida, gaviotita de mi vida Quiero hacerte una pregunta Quiero hacerte una pregunta Es cierto que ya has casado Es cierto que ya has casado Con aquel que no merece Con aquel que no merece La culpa no tuve yo La culpa no tuve yo Si no tuve mi corazón Si no tuve mi corazón La culpa no tuve yo La culpa no tuve yo Ay, 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 Juancito Cáceres, por supuesto esta tarde Nuestro gran amigo Juancito está súper inspirado por supuesto Para todos los padres del Perú En especial esta tarde estamos pues homenajeando a los padres De esa hermosa tierra, de esa hermosa región de Apurímac Para los padres de Antabamba, para los grauinos, cotabambinos Para todos ellos, para el padre andabailino, chincherino Para todos ellos, así es Juancito Cáceres Y con los mejores temas de su composición pues de Juancito Cáceres Guauquich, ahí que tenemos Vamos José, te emite un pasacayo, el cano que dice Y se acaba, se acaba, se acaba Ya nos vamos Eso sí Chuta, 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 chute Y nos vamos hasta Matara Chuta, 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 chuta Y mamá me está muriendo aquí ¡Gracias! Las costumbres de mi perro jamás podré olvidar la palomita Las costumbres de mi perro jamás podré olvidar la palomita Por más lejos que me vaya, palomita, nunca podré olvidar la palomita Por más lejos que me vaya, palomita, nunca podré olvidar la palomita ¡Eso, Josécito! ¡Cómo se bailan tus virgas! ¡Y nos vamos! ¡Ay, y charirán y mis amantes salven! ¡Ay, y charirán y mis amantes salven! ¡Paris palomata, tariracamón! ¡Paris palomata, tariracamón! ¡Paris palomata, tariracamón! Este hermoso Pazacalli Para ti Matara querido Guajirca Salaíno Pachaconas Claro que sí Solo con Pazito Caceres Arraya el malquita Corpo y caisilla Arraya el malquita Planta y caisilla Aquir masilla Y purir masilla Aquir masilla Purir masilla Sacaba, sacaba, sacaba Y lo hablo Pazito Matara querido Para ti Apuriva Cusco Arequipa Tájila Gracias, gracias hermanos Antabambinos Padre Antabambino Padre apurimeño Padre de los distritos De todo el pueblo Y de toda la provincia De Antabamba Hemos llegado a ustedes Pues gracias al auspicio De la Municipalidad Distrital de Sabaino Por la persona Del señor Ronald Mendoza Y su plana de regidores En esta oportunidad Para ya despedirnos Quiero ya cantar El Patrimonio Cultural De la Nación La Guailía Antabambina Para todos ustedes Un pupurrí de guailitas Y nos retiramos Y un abrazo fraterno Y grande A todos los padres Antabambinos Y que lo hayan pasado bonito Y sigan para adelante En todos sus sueños En el forjar Del destino De sus familias Y de su pueblo Muchas gracias Claro que sí Juanito Eternamente agradecido Por el señor alcalde De esa hermosa tierra De Sabaino Por supuesto Y vamos a despedirnos Con esta hermosa Guailía de Antabamba Querido Juancito Juancito ¡Suscríbete! 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 y primero bailía. Mariposa, mil colores, qué bonito color tiene. Mariposa, mil colores, qué bonito color tiene. Así es en la entrada en vino, orgulloso, pretencioso, así es en la forma en vino, elegante, pretencioso. Desde lejos he venido, solamente por quererte. Desde lejos he venido, solamente por quererte. Cacatapas, mayuntapa, preguntando por tu nombre. Cacatapas, mayuntapa, preguntando por tu nombre. Así es en la entrada en vino, pretencioso, ¿sí o no? Por esta calle derecha, por esta calle izquierda, dicen que juran matarme, dicen que juran matarme. Mentira, nadie me mata, mentira, nadie me mata. Traigo la vida segura, traigo la vida segura. Esa pizana, ¡alto lo miro! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Y nos vamos 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 Y nos vamos